¡Ajárralo, perro! Cada vez más la situación en las torres de Nando Marín al sur de Valledupar se torna difícil. Ayer en horas de la mañana jóvenes se enfrentaron a Machete y Piedra en medio de una discusión. Este hecho de intolerancia quedó registrado en video aficionado en donde se ve a dos sujetos desafiándose. La situación no pasó a mayores gracias a que pudo intervenir la comunidad y en cuestión de minutos llegaron las patrullas de la Policía Nacional para controlar la situación. Es que esto cada vez se pone más difícil. Le pedimos a las autoridades que hagan mayor refuerzo en esta zona que siempre ha sido de intolerancia. Aquí hay mucho consumidor de droga y eso afecta a toda la comunidad, dijo un habitante. Al parecer, un joven resultó herido con arma blanca y habría sido llevado a un centro de salud de Valledupar. Hasta el momento, las autoridades se encuentran realizando labores de inteligencia para verificar quiénes son los que intervienen en riñas para identificarlos y así judicializarlos por lesiones personales. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar. Abibulet de la Costa. Cabela. Gracias por ver el video.